Cinco días de tendencia, la situación de Alondra Santiago, y cuando dice Alondra, no me voy a prestar para el show, creo que se refería a eso. Ok, vamos con esto porque se fue diciendo unas palabras. Bienvenidos sean todos ustedes. Hablen, participen, comenten, envíen superchat, díganos qué piensan, participen de todo lo que nosotros estamos exponiendo porque, insisto, esto es bastante positivo para todos. Se fue, no se fue de portada, se fue por sus propios medios, antes de que ocurra y aun cuando se presentó un recurso, perdón, que está así, aun cuando se presentó un recurso y que aparentemente se tenía que saber el día de hoy el resultado, Alondra prefirió, prefirió, como lo dice ella, por incluso consejo de sus abogados, tomar esta decisión principalmente para evitar que el gobierno nacional insista en realizar algún tipo de show, que siga reforzando el tema y el desvío de lo importante, de lo grave, ok, saludos también a la gente de Ibarra, que es de lo que ocurre en el país completo. Así que, vamos con estas palabras de Alondra Santiago, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Hola, tengo que decirles algo. En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy de portada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo. En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. ¿Me quieren silenciar? Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el gobierno, me piden que me ponga buen recaudo. Imagínense eso. Porque no parará, no pararán hasta terminar con mi voz. Hoy es una deportación porque hablé, porque una mujer periodista le dijo las verdades, porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades. Mañana qué será, qué más se inventarán, qué medios y personas utilizarán para sus fines. Mis abogados ya han presentado todas las acciones legales necesarias y aunque confío plenamente en que la justicia fallará a favor de la verdad, derecho y libertad, no confío en un gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años. Hoy soy yo, pero también son los jubilados, los migrantes, los enfermos, los jóvenes, los niños, los trabajadores, son las mujeres las que están sufriendo las medidas de un accidente democrático, de un presidente de cartón. Yo regresaré y ustedes lo saben. Este es mi país, pero hasta eso seguiré hablando. Nada ni nadie va a detener mi voz, mi ejercicio periodístico. Gracias por todo el apoyo, los consejos, las palabras, por hacerme sentir que pertenezco a un país maravilloso, de gente amable, luchadora, que sueña a pesar de todo y que levanta siempre su voz. Cantemos sin miedo. Bueno, ahí está. Obviamente no es una despedida completa, como dice Alondra en este fragmento, es simplemente un hasta pronto, por mantenerse a buen resguardo de lo que pueda ocurrir. Una de las cosas que me dejó bastante impresionado e impactado, por recomendación de gente que conoce al presidente de la República, que le dijeron, es mejor que se ponga a buen recaudo y se cuide. Eso me pareció bastante, bastante revelador, ¿verdad?, de todo lo que está pasando ahora con el país. Y lo que le está pasando a ella es simplemente un... es ya la gota que derrama el vaso de un gobierno intolerante que a propósito de esto ignora completamente el tema, o sea, o cree que ignora, o haciendo alusión a sus propias palabras, se hace el loco y no responde. Si ustedes se dan cuenta, desde toda la desgracia que ha ocurrido con la vicepresidenta y otros casos más, con la ministra Robo, etc., Novoa nunca da la cara. Hasta el sol de hoy da la cara, nunca responde. No hay claridad. Lo que está pasando y lo que está viviendo Alondra en Santiago es un abuso por donde ustedes lo quieran ver. Algo revisé, de verdad, que no en detalle, por la actividad que hoy estábamos realizando, en una entrevista que estuvo Alondra en Santiago, justamente con la señora Inostrosa, no sé si ya fue ayer o pasado. Oiga, y fue cuestión de segundos que pude observar, pero fue suficiente para entender, mis queridos amigos, que el odio todavía tiene a este país absorbido. Dicen que el señor Rafael Correa fue el primerito que causó la división, etc., etc. Pero vean ustedes que la gente que criticaba aquello, lejos de fomentar lo contrario, también fomentan la xenofobia y el odio. Algo escuchaba, justamente, que le decía a la señora Inostrosa, le decía, sí, pero pasó lo mismo con la señora Manuela Pic. ¿Cómo es Manuela Pic? ¿Y dónde estabas? Oiga, en la cara, ¿no? ¿Y dónde estabas en ese momento? ¿Y por qué no dijiste nada? La verdad, les estoy sincero, mis queridos amigos, yo no recuerdo, no recuerdo. Creo que Alondra en respuesta, y no tengo aquí el video, sería bueno, mi querida producción, si buscamos el video para poder compartirlo con nuestros amigos. Yo no recuerdo bien el caso, parece que ella tampoco lo tenía muy claro, pero el trasfondo del tema es, ¿por qué lo trae esa colación? Oiga, y hablando de violencia de mujeres, es impresionante cómo, incluso por conocimiento, que hablo siempre con Tamara y todo eso, termina siendo la mujer quien violenta a la mujer, o sea, es impresionante. Y la pregunta es, ¿por qué lo trae esa colación? O sea, ¿por qué trae esa colación un evento que primero no está en discusión, que segundo estás hablando con la víctima, y tercero, que simplemente busca generar la justificación del odio para ese grupo de personas? O sea, en ese momento en que la señora Inostrosa le pone, o la pone a Alondra Santiago con este comentario, lo que hizo fue alimentar a toda esa horda de personas que aplauden y todavía festejan, y sí, que se largue, que se vaya. Todo eso, ¿ok? Todo eso. Entonces, imagínense ustedes al momento de cometer esta situación. Y mucha gente ha comentado esto, ¿no? Ahorita hay un comentario, déjenme ver si igual lo tratamos con ustedes a esta hora de la tarde, porque Alondra, pues obviamente durante, creo que ha batido el récord de tener tendencia en este país durante cinco días, y continúa, ha sido tendencia Alondra-Santiago. Hay unas declaraciones, me parece que en el programa de Carlos Vera, que hablan también de Alondra. A ver si la podemos pasar, mi querida producción, para entender un poco la situación. Ahora el Estado no tiene derecho a lo reservado también, porque se trata de una periodista simplemente que defiende el correísmo, que si hace activismo es el brazo político del crimen organizado en este país. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros activistas, nos han dicho nosotros activistas también? Pero nosotros nunca hemos sido activistas, el brazo político del crimen organizado, perdóname. De posiciones, de principios, yo inclusive de políticos, yo me declaré nebotista cuando creía en él, nunca socialcristiano. Quiero entender esto, imagínense esa acusación, y el señor Carlos Vera tiene el derecho a seguir hablando. Me imagino yo que la revolución ciudadana se debe sentir aludida, ¿no? Porque comenta de que Alondra Santiago era la vocera, literal, de un grupo de delincuencia organizada. ¿Y sabe lo que está diciendo el señor Vera? Le está diciendo criminales al 48% ecuatoriano, solo por poner la votación última de las elecciones. Le está diciendo que la revolución ciudadana es el brazo político del crimen organizado. Y está diciendo al 48% ecuatoriano, a 4.8 millones de ecuatorianos, que son narcotraficantes. Lo está diciendo, alguien está pidiendo que lo saquen, que lo encarcelen. La revolución ciudadana tiene todo el derecho de refutar, si se sienten aludidos, de aplicar, denunciar, lo que sea. Mi parte no es hacer eso, sino poner en evidencia cómo, porque no les cae bien el correísmo, justifican cualquier barbarie en contra de Alondra Santiago. Repítelo, por favor. Ahora el Estado no tiene derecho a lo reservado también, porque se trata de una periodista simplemente que defienda el correísmo, que se hace activismo, es el brazo político del crimen organizado en este país. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros activistas? ¿Nos han dicho nosotros activistas también? Pero nosotros nunca hemos sido activistas, el brazo político del crimen organizado, perdóname. De posiciones, de principios, yo inclusive de políticos, yo me declaré nebotista cuando creía en él, nunca socialcristiano, y dije la semana pasada que me sigue pareciendo el hombre más capacitado para gobernar este país. Pero hay algunas precisiones de fondo. Carlos dice que en una democracia hay espacio para todos, estás equivocado. Hay espacio para todas las opiniones, no para todos. A los indeseables una democracia los saca, entre otras cosas los deporta, y a otros los mete a la cárcel. No, no es cierto que hay espacio para todos en una democracia, una democracia hay espacio para todas las opiniones, inclusive de los que estén contra ella, sin atentar contra ella. ¿Está claro? No confundan las cosas. Está bien, pero eso... Segundo, es un elemento... Ok, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero, y eso no hizo ella, y eso no hacemos nosotros, y eso no hace él. Vea, vea, por ejemplo, mañana ha pasado elecciones, gana el correísmo, y el correísmo arremete contra este señor, le inventan lo que sea y lo quieren meter preso. Eso no está bien. Eso no está bien, pero ¿saben qué es lo triste? Que se sigue alimentando, y alimentando, y alimentando este tipo de barbaridades. Es triste. Bueno, por eso el señor también ya, de todo ese concepto positivo que tenía hace algún tiempo sobre el buen periodismo, ha caído completamente, pero es una opinión. Pero decir que la señorita Alondra Santiago era vocera del crimen organizado a través de la revolución, primero, no era vocera. Segundo, que tenga una afinidad, que ya, como todos, eso es diferente. Pero bueno, qué triste, ¿no? Qué triste que sigamos abonando a esto y que se justifique. Entonces, mañana le va a pasar algo a él, y va a venir el grupo de la oposición a decir, ¡Bravo! ¿Te acuerdas? Cuando te burlabas de Alondra, ¿te acuerdas? Bien hecho. No, no, no bien hecho. No está bien hecho lo que le hacen a Alondra. No está bien hecho lo que han hecho antes. No está bien hecho lo que puedan hacer mañana. Por favor, señores, hay que poner un stop. Paren. Y creo que somos los principales responsables, los que tenemos estos espacios de comunicación, el mío, el del señor, para poder bajar los humos, para poder controlar nuestros argumentos. Tú no puedes decir que es un crimen, que es el brazo político del crimen organizado. ¿Con qué pruebas? Imagínense esta barbaridad. El brazo político del crimen organizado, que siempre está ganando elecciones. Si mañana, ya lo han querido hacer lo mismo con él. Y bueno, es parte de todo esto. A él también lo han involucrado, el otro grupo, y lo ponen como parte del grupo con cherres y la foto. Entonces, ya, entiendo. Entonces, por eso es que Carlos Vera sigue con esto, porque los otros también le encaman tonteras a él. Créalo, mis queridos amigos, es un asco. Es un asco todo esto. De verdad que si algo puedo hacer yo en esta situación, es al menos poner esa media, y al menos decir y llamar la atención para que no se siga contribuyendo a esto. Para que no se siga. O sea, lo dijo, este, con el tema de Manuela Pick. Los propios señores de la posta que le brindan el apoyo a Alondra Santiago y que la abrazan y que la felicitan, le dijeron lo mismo. Ah, no, no, no era Alondra, era en la entrevista de Vivanco con Paola Cabezas. Y ustedes, cuando hicieron lo mismo con Manuela Pick, chutica, brother, de verdad, de verdad queremos seguir justificando eso. Aun cuando sabemos que no estuvo bien, aun cuando las condiciones son distintas, como ayer lo explicó Mauro Andino, y dijo, lo de la señora Pick es diferente, no era comunicadora, vino por un proyecto ambiental, estaba haciendo manifestación, era completamente diferente a lo que hace Alondra. Alondra es comunicación, entrevistas, periodismo y en algún punto, este, música. Pero los mismos que le aplaudían, que le abrazan y que le felicitan a Alondra, son los que buscan la cascarita, la señora Inostruza. Ya tengo el video, terminemos de ver esto. Seguridad del Estado, dices tú que hay procesos que pueden permitir aclarar los motivos. Bueno, que los inicie, no tiene un abogado que creo que se llama Solís, que apele a que se quite la reserva de esto, como hicieron con el tema de Lenín Moreno sobre el otro. ¿Y por qué no pedimos que se desentrañe también por qué ración reservada no ascendieron al general Le Boyer? Hay callados todos, ¿no? Hay cero, ¿verdad? Ahí si aceptamos lo que las Fuerzas Armadas dijo respecto al general Le Boyer. No, yo no acepto, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, qué bueno que nos unamos. Entonces, coherencia. Si reclaman por esta señora por su estatus de periodista, que lo es, reclamemos por el general Le Boyer, que por razones reservadas, que no pueden ser publicadas, que puede ser el magnífico oficial que ha sido. Pero bueno, tendrá su razón. Nada, ¿no? Tendrá su razón, pero totalmente triste el comentario acerca del crimen organizado. Abona a la polarización, pero entiendo que es por... Por ejemplo, periodistas han deportado periodistas. Perdón, entiendo que también ha sido por todos esos ataques que no terminan. Seamos sinceros, no terminan, no terminan. Entonces, hay un grupo que ataca a Londra con troles, con cosas. Hay otro grupo que está haciendo troles con Carlos Vera. O sea, ya, o sea, ni siquiera es como para decir un solo lado se salva de esto. No, y esto hace que la gente, como en este caso, reaccione, ¿no? Siga, siga, y siga, y siga, y la misma mierda siga, y siga. Póngame las declaraciones de... En el programa de Inostrosa con Alondra. Por ejemplo, deportaron a Manuela Pic. Manuela Pic es un activista. Digamos, estamos hablando de personas que fueron deportadas por su libertad de expresión. Manuela, tú tienes todo el derecho y lo tuve. Pero tú, ¿qué dijiste en esa época, querida Alondra? Yo voy a la posición un poco selectiva. Porque otra cosa que se te ha cuestionado es justamente una posición súper abierta y frontal. Tú lo has dicho frontalmente que, digamos, has defendido a Rafael Correa y al gobierno Correísta. Justamente un gobierno que le hizo a otras personas lo que ahora tú estás denunciando que se te está haciendo a ti. Y te pongo otro ejemplo mucho más fuerte. Qué triste, ¿no? El caso de Francisco Endara, con quien coincidencialmente me voy a ver hoy. Francisco Endara, un joven... ¿Saben qué es triste? Porque, ¿saben lo que le están haciendo a Alondra en este momento la señora Inostrosa con ese comentario? Cuando le dice, ¿y tú dónde estabas? ¿Y por qué defiende esa Correa? Si Correa deportó. O sea, le está diciendo, entre el subtexto, la señora Inostrosa le está diciendo a Alondra, aguanta, cállate, toma tu merecido, ahí está. ¿Saben lo que le está diciendo Alondra a la señora Inostrosa con ese comentario de, ¿y por qué no dijiste nada? ¿y por qué te quedaste callada? ¿y por qué defiendes? Entonces, es igual... Miren, miren el contexto de esto. Hoy, en este momento, Alondra vive una situación difícil, complicada, ¿verdad? Ha salido del país, ha dicho que se va para evitar una cortina de humo, ¿verdad? Y toda esta gente cae a machacarla. Gente que en algún punto yo le he escuchado decir a Alondra ha conversado, los ha entrevistado, se ha entendido, a pesar de diferencias que han admirado, que ha admirado. Yo creo que esto también debe llevarnos una lección, y ojalá que Alondra lo esté escuchando, una lección de vida. ¿Y cuál es la lección de vida? Que debe tener mucho cuidado a quien le entrega esa amistad. Ojalá, yo sinceramente no creo en ese tipo de amistades, porque yo creo que Alondra ha generado mucha envidia, y eso es peligroso. Y esa envidia es lo que aflora hoy, aquí en eso que vemos acá con ellas, al diablo el tema del feminismo, al diablo el tema de la lucha de la mujer. No, lo que le está haciendo la señora Inostrosa es casi, casi, casi idéntico a cuando va una víctima de violación a pedir ayuda, y el oficial, la policía, el sistema, el ministerio le dice, pero mi hijita, ¿quién te mandó? Pero mi hijita, ¿quién la mandó a meterse ahí? Sí, pero es que mi hijita, has de andar de peladientes. Es idéntico. Es este pedazo, y la cara de Alondra lo expresa bien, no necesito ver más, déjenlo ahí. Es idéntico, es la revictimización, lo que han peleado, lo que han luchado, lo que yo he aprendido y he escuchado de Tamara, de Alondra, de todas las mujeres. ¿Por qué trae esa colación? Y esto trajo Vivanco cuando entrevistó a Paola Cabezas. Y Manuela, y Manuela Pick. O sea, estas personas quieren que nosotros digamos, ¡cierto, cierto! ¡Otra que me acuerde de lo de Manuela! ¡Pues, que se largue esta señora Alondra! ¡Cierto es! Más o menos es lo que busca. Cuando le dice a ella, y tú no hiciste nada. Vea, Alondra le puede decir lo mismo a la señora Inostrosa, y no terminamos nunca. ¿Y usted qué dice cada vez que hay un problema con los problemas que tienen los medios, la salud? ¿Qué dice usted cuando atropellaron acá? ¿Qué dice? O sea, y no vamos a terminar nunca, ¿no? En el tema de, tú te quedaste callada, no, tú te quedaste callada, no, tú te quedaste callada. Y nos olvidamos que el problema central es lo que le están haciendo ahorita, en este momento, en este espacio-tiempo, a Alondra Santiago. Y por todos los lados queremos justificar. No sé cuál fue la respuesta de Alondra, la verdad que, bueno, no sé si lo pueda revisar yo. No sé cuál fue la postura luego de este fragmento, pero, lo que hizo la señora Inostrosa con este fragmento es darle comida a toda esa horda de personas que han salido a vanagloriarse por la situación de Alondra. Darle alimento, o sea, hacer parte, hacer el superhéroe de ese grupo, de ese grupo, de ese grupo de odio. Es feo. Es muy, muy feo. Solamente el hecho de que te acuerdes en un punto dramático, que accedes a la entrevista, que te da la entrevista, y le sacas en cara un hecho que, sinceramente, yo ya no me acordaba y mucha gente tal vez no se acordaba. Solamente que le saques de la colación en estos momentos eso, oiga, es como, no sé cómo se habrá sentido Alondra, pero me imagino que es como un balde de agua fría, como, chútica, te estoy diciendo, te estoy contando, te estoy narrando lo que pasó, lo que estoy pasando, y tú me sales con un tema que tal vez ella estaba en otro lado, tal vez no lo vivió, tal vez no lo vio, como muchas cosas y muchos temas se le han pasado a la señora Inostrosa también, y me sacas y me refriegas en la cara para decirle que soy culpable y para decir que me lo merezco. Completamente muy, pero muy desagradable lo que hizo la señora Inostrosa. Y, yo sí creo y quiero que se entienda y se escuche bien, y esto para nuestra querida amiga de Londra Santiago. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a leer a las personas, hay que aprender a saber hasta qué punto se llegan. Dicen que son tus amigos, dicen que son tus amigas, pero en el momento que tengan, en el instante que tengan, te van a dar la apuñalada. y creo que fue muy evidente eso. Se acabó.